Por su parte, el presidente del partido nuevo progresista, Pedro Pierluisi, continúa llevando su mensaje a favor de la estadidad para Puerto Rico y los planes de la colectividad de cara a las elecciones del año 2016, según su innúmero de actividades. El comisionado residente en Washington conversó con un grupo de jóvenes profesionales sobre las soluciones que ha presentado el intercambio también de impresiones sobre el futuro de la isla. De igual forma, Pierluisi participó en una actividad junto a cientos de funcionarios de la colectividad en las juntas de inscripción permanentes y varios alcaldes, donde aseguró que el trabajo del equipo electoral de La Palma es clave para el triunfo en las próximas elecciones.